Luego de los sucesos que comenzaron con peleas entre los civiles del tribal de Yerizad y elementos de Daesh dentro de Fallujah, la crisis se extendió a un enfrentamiento de mayor envergadura y terminó con la detención de 110 personas acusadas por la organización de estar involucradas en el ataque contra la misma. Pocos minutos separaron el final del incidente del anuncio de Hamas de Irak sobre su confrontación en el barrio Nasal, en el sur de Fallujah y el Golán, en el norte. La crisis tiene distintas versiones para las partes y los observadores, desde que fue una pelea pasando porque se trató de ofertas ocultas para organizar un asentamiento en el este de Ámbar al llegar a hablarse de un levantamiento. No hay aún una decisión política sobre liberar militarmente el lugar. Si el proceso es un escenario fabricado con el fin de filtrar nombres de los de Daesh para llevarlos a Siria o Mosul desde las zonas que todavía están bajo el control de la organización, ya eso es escenario descubierto. A nivel militar, la organización está preocupada por el sitio en Fallujah sin líneas de suministro que conecten Alcada con los barrios del desierto. Una preocupación que arrastró a la organización a estudiar nuevas opciones, donde la confrontación militar real no está incluida, sobre todo después de las batallas de liberación del cinturón este y sur de Fallujah de su control. Para aquellos que participaron y colaboraron con la organización Daesh, tanto en el tema financiero como en el combate, incluso el tema logístico, por eso los tribales están trabajando y no involucrar al ejército y sacarlo con el propósito de realizar un asentamiento. De acuerdo con los mapas militares y los de campo, el cinturón de Fallujah está rodeado por la seguridad iraquí y tal vez sea muy fuerte entre Fallujah y Bagdad, lo cual supone un obstáculo militar que Daesh toma en cuenta para sus planes sobre el terreno. El palacio de Niyabaran es una estructura imponente que guarda entre sus muros los secretos de un régimen desaparecido. Fue la residencia principal del Shah de Irán durante los diez últimos años de su gobierno. Todo ahí permanece intacto. Las fotos de Mohamed Reda Pahlavi y su esposa Farah Diva cuelgan de las paredes y hasta el envase de oro, regalo del expresidente norteamericano Richard Nixon, permanece en su lugar en la sala de estar. Lo que se encontraba en el palacio fue conservado en un 80% porque el grupo que protegía Niyabaran tenía instrucciones de conservarlo en buen estado. Pinturas de famosos artistas internacionales e iraníes adornan las paredes del palacio, construido en el año 1977. Estatuas, obras de arte y muebles de la realeza se encuentran en su lugar. Además del piano, propiedad del Shah y otros detalles que contiene el palacio, todos se exhiben hoy para ser apreciados por los iraníes y extranjeros. En mi opinión, este palacio es un patrimonio artístico que contiene pinturas y obras de arte de todas partes del mundo. Quienes aprenden a través de los mismos la historia de Irán y el estilo de vida del Shah. A diferencia del interior del palacio, que no ha cambiado, el perímetro de Niyabaran ya no es como antes, ya que después de que esas extensiones verdes eran monopolio del Shah y su familia, hoy son espacios destinados al esparcimiento de todos los iraníes y extranjeros y al disfrute de la belleza de la naturaleza. El secretario general de Hezbollah, Al-Sayed Hassan Nasrallah, advirtió que un ataque a los contenedores de amoníaco en Haifa, tendrá los efectos de una bomba nuclear e incitó a los ministerios del gobierno israelí a buscar una solución para este peligro. El alcalde de Haifa envió una carta urgente al primer ministro, Benjamin Netanyahu, expresando su preocupación sobre los residentes de Haifa que viven cercanos a una bomba de tiempo capaz de aniquilar a casi un millón de personas, hecho que representa más que una realidad. Desde hace una década, trabajo de manera incansable, utilizando todos los medios para mantener el contenedor de amoníaco lejos de los residentes de la bahía de Haifa. La Comisión de Control del Estado se precipitó a realizar un debate en la universidad de dicha ciudad sobre el riesgo de esa instalación allí y la amenaza del señor Nasrallah de bombardearlo. Este debate, que contó con la presencia de solo tres miembros del Knesset, identificó que no existen garantías de la institución de seguridad sobre las fortificaciones construidas alrededor de los contenedores para protegerlos del riesgo de los misiles. La comisión reveló que las fortificaciones cubren los alrededores, pero no la superficie que los hacen vulnerables a los cohetes de Hezbollah. Mientras, las sugerencias del ministro de Medio Ambiente, Avi Gabay, sobre el traslado de los contenedores hacia el sur no fueron escuchadas debido al rechazo de todos los alcaldes en el sur o cualquier otro lugar de recibirlos en su área. El tema del traslado de los contenedores de amoniaco cayó fuera de la agenda de trabajo y los residentes de Haifa han sido informados de que estos permanecerán frente a sus ojos y alrededor de sus lugares hasta 2020. Nosotros no somos el patio trasero del Estado. Si mi amigo el alcalde de Haifa y el Ministerio de Ambiente afirmaron que el contenedor de amoniaco es un tema peligroso, ¿por qué entonces desde el comienzo permitimos el ingreso de sustancias peligrosas a Negev? De este modo, los contenedores permanecerán en su lugar al menos hasta el 2020. Hasta el año 2020, los residentes de Haifa tendrán que vivir los cuatro años más largos de su vida, según observadores. No queda más opción que acostumbrarse, pero el sueño abandonó sus ojos y el temor los domina. A pesar de que existen refugios y fortificaciones, el nivel de peligro es completamente diferente esta vez. La intervención occidental en Libia se inició con la incursión aérea estadounidense contra la ciudad de Sabrata. El resto de la acción se espera que comience desde las bases aéreas italianas en la vecindad de Libia. The Wall Street Journal señaló, citando a funcionarios estadounidenses, que Italia ha permitido discretamente a los aviones no tripulados estadounidenses despegar desde la base aérea de Sigonella en Sicilia. La tímida aprobación de Italia se produjo después de un año de negociaciones y hasta ahora la administración estadounidense trata de persuadirla para que le permita realizar más ataques contra Libia. Italia, ubicada a unos 300 kilómetros de Libia, evita la intervención directa en la arena de Libia por temor a las críticas de la oposición. Tampoco quiere que los drones sean dirigidos contra otros objetivos que no sean libios, para evitar las tensiones políticas dentro de Libia. Por eso su posición fue insistir en el envío de alrededor de 5.000 efectivos para lograr la estabilidad de Libia después de la formación del gobierno de reconciliación. Desde que decidió intervenir en Libia, los Estados Unidos no han dejado de intentar convencer a los países vecinos para participar en esta intervención. La visita del consejero del Departamento de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, a Argelia inmediatamente después de la incursión de Shabrata no tuvo éxito en hacer que Argelia cambiara su firme posición sobre la injerencia extranjera en cualquier país. Por eso, el enviado estadounidense se conformó con conversaciones para obtener información de inteligencia importante sobre los movimientos y las zonas de concentración de las organizaciones terroristas en Libia. Lo que no proporcionaron los países vecinos lo facilitó a Francia al enviar fuerzas especiales de Benghazi para apoyar el ejército de Libia en sus batallas contra las facciones islámicas en el este, según informaron fuentes de seguridad libias. Las tropas desembarcaron en la base militar más importante del ejército libio, en la base aérea de Benina, al este de Benghazi, estableciendo una sala de operaciones conjunta para coordinar entre las tropas francesas y el ejército libio dirigido por el coronel Salen al-Abdali. No se conoce el número de soldados que conforman las tropas ni la magnitud de su fuerza, pero ya es un hecho evidente. Tal vez es el secreto de la victoria de Ashdabia, el control del puerto de Mraiza y acercarse a Benghazi, que se ha resistido a las fuerzas del ejército por dos años completos. La declaración ministerial, producto de siete horas de intenso debate político dentro del gabinete, no parece haber satisfecho al reino saudí o a las procesiones de los que se solidarizan con el reino o a aquellos que colmaron su embajada en Beirut. Arabia Saudita pidió a sus ciudadanos no viajar al Líbano por su propia seguridad. Así lo hizo también los Emiratos Árabes Unidos y posiblemente más tarde lo haga Bahrein. Pero la vida parecía normal en el Líbano al amanecer de la tormenta saudita, recepciones rutinarias en la sede de gobierno y confirmación francesa por medio del embajador Emmanuel Bonn de que su país hace todo lo posible para cumplir el programa de equipamiento del ejército libanés, según reza el acuerdo franco-saudí. Coincidiendo con los esfuerzos franceses que se encuentran activos en la línea saudí-libanesa, transcurrieron las reacciones libanesas, algunas en forma de una disculpa individual, una disculpa ofrecida por el ministro renunciante, Ashraf Rifi, quien dijo, pido una gran disculpa al reino por el error de nuestro canciller. Mientras que el presidente de las fuerzas libanesas, Samir Jaja, colocó la solución en manos del gobierno en cuanto a la forma de tratar con Hezbollah. Por lo tanto, era más factible ayer que el gobierno hubiese puesto el dedo sobre la herida de forma completa, diciéndoles a los representantes de Hezbollah que se encuentran en el gobierno, jóvenes, miren, lo que nos pasó hasta ahora, si vamos a continuar así, nos sucederá mucho, mucho más. Su determinación de preservar las relaciones fraternales e históricas entre el reino de Arabia Saudita y el Líbano, confirma que algunas de las voces y sectores que intentan afectar esta relación no representan el Líbano que conocemos. La embajada saudí en Beirut ha pasado el día agradeciendo a quien se solidarizó con la misma. El color azul predominó entre los integrantes del convoy, que se solidarizó con el reino, dirigiéndose a su embajada y anunciando que se encuentran del lado del hermano que apoyó al Líbano en las buenas y en las malas, valorando la posición del Consejo de Ministros Saudí, quien irónicamente decidió prohibir los viajes de los ciudadanos saudíes al Líbano. Ibrahim Sharif al-Sayed es un activista político que ocupa el cargo de secretario general de la Sociedad de Acción Democrática Nacional, WAD. La decisión de sentenciarlo se produce después de pronunciar unas palabras en el acto fúnebre de uno de los mártires, hablando del movimiento político pacífico de Bahrein, señalando que los objetivos de la oposición son nacionalistas, por excelencia, agregando que quien acusa a la oposición de tener agendas sectarias no puede confirmar eso basando en las palabras pronunciadas por un opositor o en un documento procedente de la oposición. Sharif había pasado cuatro años tras las rejas, a causa de su participación en las protestas en Bahrein cuando comenzaron las protestas pacíficas el año 2011, con el fin de exigir democracia, libertad de opinión y libertad de acción política. Poco después de su arresto, Amnistía Internacional informó que fue torturado por agentes de seguridad del Estado mientras se encontraba en la cárcel y exigió su liberación inmediata.